La Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de ser víctima de algún montachoques, ya que en los últimos días nuevamente salen a la luz casos de extorsiones, incluso nuevo modus operandi. El caso más reciente ocurrió la semana pasada cuando un hombre y su madre salían del centro comercial Perisur y un taxista, quien iba de reversa, golpeó su vehículo, por lo que el chofer del taxi llevó a las víctimas a un costado de la plaza, donde entre siete a nueve personas los amedrentaron para que les pagaran los supuestos daños. Tras dos horas de intimidación, las víctimas dieron 12.000 pesos aproximadamente a cambio de su libertad. Sin embargo, los daños a su vehículo se estiman en 80.000 pesos para la reparación de hojalatería, espejos y pintura. De acuerdo con la dependencia, el artículo 46 del Reglamento de Tránsito marca que todos los vehículos motorizados deben de contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, además de ampliar la responsabilidad civil por daños a terceros, tanto en su persona y a su patrimonio. En caso de tener un percance vial y sospechas que la otra parte involucrada actúa de forma inusual, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda lo siguiente a los automovilistas. Orillar los vehículos en un lugar que no obstruya el tránsito, permanecer en calma y estar dentro del automóvil luego del incidente, hacer de conocimiento al agente de seguros y proporcionarles la ubicación. Si alguno de los involucrados presenta una actitud agresiva, de inmediato llamar al 911 o pedir apoyo a través de la cuenta de Twitter, evitar acceder a un acuerdo monetario por los posibles daños a los vehículos sin que esté presente personal de los seguros o alguna autoridad policial. Verificar que la persona autorizada por la aseguradora cuente con una identificación, uniforme y documentos legales que los acrediten como parte de la empresa. Durante la verificación de daños, revisión de pólizas y demás trámites, el interesado debe estar presente. En caso necesario, presentar su denuncia ante un agente del Ministerio Público o un juez cívico. Si alguna de las partes no cuenta con los documentos o no llega a haber un acuerdo entre aseguradoras, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberán remitirlos ante un juez cívico para la sanción administrativa o económica que corresponda.